Roy, en este discurso de... es el oficialismo o el abismo que se intenta instalar desde el gobierno, obviamente, hay quienes se hacen eco de esto, como por ejemplo ocurrió hace unos días y generó tanta polémica los dichos de Alex Freire, en realidad con Pachano, pero que generaron una polémica que los trascendió a ellos, sin lugar a dudas. Alex Freire, que en su momento supo compartir filas con ustedes, fue precandidato con ustedes en el año 2009, ¿cómo lo vieron? ¿lo sorprendió? ¿no lo sorprendió? Mirá, Alex, como muchos dirigentes políticos y sociales en la Argentina, tuvo un gran cambio y una mutación en su personalidad política, efectivamente hace 4 o 5 años nosotros le invitamos a participar de una lista de legisladores, él iba cuarto en esa lista, todavía obviamente no estaba vinculado al kirchnerismo, terminada la elección, se alejó del Partido Socialista y a los 2 años, creo yo, empezó a tener vinculaciones con el gobierno nacional y después se convirtió en un cruzado kirchnerista. Como dice el dicho, no hay peor cosa que los conversos. Así que obviamente nosotros no podemos ser responsables de la situación, como mucha gente que ha cambiado en la Argentina y que se ha hecho kirchnerista. ¿Y a qué crees que se debe, no sé si en él, en general, porque después son cruzados básicamente, algunas cuestiones son... No, no, porque este gobierno una vez que vos cruzás ese Rubicón y te sumás, exige una incondicionalidad a prueba de todo, y porque el relato también es fuerte, el relato es fuerte en el sentido de que hay un poder del Estado para bancarlo, para ayudar a los que se suman, hay un aparato, digamos, cultural muy fuerte, que hace que los que se sumen después de un tiempo ya de la llegada del kirchnerismo al poder, traten de doblar la apuesta y hacer, entre comillas, buena letra, y cada vez más buena letra, y cada vez más buena letra, para tener más incidencia en lo que vendría a ser la cocina política del kirchnerismo. No le encuentro otra explicación. Por supuesto que yo soy muy respetuoso de la diversidad política y cultural en la Argentina, y por lo tanto hay mucha gente que de muy buena fe está convencida y va a seguir estando convencida de que esta era la mejor alternativa para el país. Cuidado con el kirchnerismo. Atención con el kirchnerismo porque el kirchnerismo tiene un 25, un 30% de aceptación. O sea, nosotros pensemos que cada 10 argentinos, después de 11 años de gobierno, 3 son, yo no diría fanáticamente porque es feo decir, pero están absolutamente convencidos de que esto es lo mejor para el país. Y bueno, esta es la realidad de una sociedad plural. Es lógico que cada 10, 3 estén convencidos. Bueno, pero después de 11 años también habla de que ha habido un relato y un punto de clivaje muy importante en la Argentina después de la llegada de Kirchner al poder. en donde no se han resuelto muchísimos temas en la Argentina, en donde hay agendas pendientes, en donde yo creo que fue una agenda desperdiciada por toda la potencialidad que tuvo la Argentina, que de 11 años tuvo 8 o 9 de crecimiento neto, 8, pongámosle, de crecimiento neto. Los últimos dos años ese crecimiento ha bajado y después se tuvo la crisis del 2009. Pero eso tiene que ver con el desgaste propio de quienes quieren enquistarse en el poder porque, digo, ciertamente lo más lamentable de todo esto es que los primeros años después de agarrar una Argentina muy lastimada cuando llegó a Néstor Kirchner al poder, fueron muchos los logros. Con lo cual, la situación en la que ahora se encuentra la Argentina, vos decís, pero la verdad... Y te remitís a situaciones anteriores en las que no pasaron cosas demasiado distintas. Sí, obviamente, puedes contextualizar distinto la situación del país. ¿Qué pasa? Pero tiene que ver con esto de quedarnos y quedarnos y quedarnos y esto lleva a un desgaste natural y a meter la pata más de una vez y a no probar con alternativas, sino insistir con la misma... Digamos, no busques resultados distintos si vas a insistir con la misma metodología. Lo que pasa que... A ver, el piso con el que se encontró Néstor Kirchner cuando asumió era muy bajo en la Argentina. Acá, por lo general, los voceros del gobierno y la propia presidenta decimos que hemos agarrado un país en una situación dramática. Primero, que hubo una transición en donde todo el gasto y el trabajo sucio lo hicieron Dualde y Lavania. Se encontró un piso terrible en la Argentina que había disciplinado económica, social y culturalmente a millones de argentinos que nunca habían encontrado una sociedad dividida en un 50%, ustedes recuerdan, 50% de pobreza y indigencia. Esta era una sociedad que tuvo un golpe de Estado en el 76 y en ese 76, después de la crisis del Rodrigazo, en la Argentina había un 5% de pobreza. Estamos hablando de la noche más negra de la Argentina. No es que se encontró con el 30, con el 40, con una crisis terrible económica y social. Un cimbronazo, el Rodrigazo, el proceso inflacionario, pero en la Argentina había un 5% de pobreza. Estamos acostumbrados ya, después de ese golpe del 76, a convivir con un 20, 25%, una sociedad de un cuarto de excluidos, luego avanzamos a un tercio de excluidos y tuvimos una catástrofe social en la Argentina en el 2001. Ese es el contexto en el que asume el generismo. Todo lo que venía podía ser mejor, digamos. Claro, entonces, en estos años de crecimiento no se tocaron las palancas claves para intentar resolver problemas que son recurrentes en la Argentina. Doy un ejemplo. 11 años de crecimiento, de mayoría hacia ambas cámaras y no pudimos explorar siquiera, aparte lo podría haber hecho con consenso de la oposición, no ya ahora donde el país está crispado, dividido, pero eso se podría haber hecho 6, 7 años atrás, en donde nadie se hubiera negado a discutirlo. Por ejemplo, el sistema tributario en la Argentina, que es la llave maestra para resolver muchísimos problemas, porque tenemos un sistema tributario absolutamente regresivo y no hay futuro para la Argentina si seguimos con un sistema de regresividad económica y tributaria y no hay una fiscalidad progresiva a la riqueza, razonable. Entonces tenés un relato que pretende ser progresista o nacional y popular y una realidad absolutamente regresiva, en donde se sostiene este sistema con el tributo inflacionario, con el impuesto inflacionario y con el impuesto al consumo. Y sigue siendo un país tan desigual como en el 2002, en donde la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan está intacta en la Argentina. Entonces, estos son los temas que no se resolvieron después de 11 años de crecimiento y eso es lo que indirecta y directamente, consciente e inconscientemente, en realidad tiene miedo el pueblo argentino. Es preocupante, para ir cerrando, no sé si Núria tiene alguna más, pero ¿es preocupante el último año con un gobierno que por lo general se mueve como recién vos describías? Sí, definitivamente sí. ¿Es preocupante el último año? Sí, sí. ¿Hay que estar atento a qué? ¿Qué se puede hacer de la oposición para controlar eso? Bien, lo que puede hacer la oposición, primero lo que hay que discutir es que no hay una oposición, hay varias oposiciones. Hay un anhelo de mucha gente que no tolera más a este gobierno, que es muy opositora, y algún anhelo quizás de formadores de opinión, consultoras, políticas, medios de comunicación, de que hay una oposición. Por lo tanto, se trata de espejar oficialismo o oposición. Bueno, no, no hay una oposición. Y tampoco hay que rasgarse las vestiduras por eso, porque lo normal en cualquier país es que hay un oficialismo, porque no están gobernando, en ningún país con sistema parlamentario, con sistema presidencialista, no hay varios oficialismos, o sea, hay un oficialismo. Y la lógica es que puede haber una oposición o varias oposiciones. En Argentina hay varias oposiciones. El gobierno, hasta fin de su ciclo, tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la oposición? Ser lo más clara y nítida posible en presentar una propuesta. Una propuesta concreta de lo que debe hacer. Y lo que puede hacer en términos institucionales, todas las oposiciones, es ponerse de acuerdo en qué políticas públicas de Estado se van a mantener y qué políticas públicas se van a cambiar. E incluso... ¿Ustedes en qué quisieran dar marcha atrás? Y muchas leyes amedrentadoras. ¿Cuáles? Por ejemplo, la ley de desabastecimiento, la ley antiterrorista, no hay que permitir que se sancione una ley para reglamentar la propuesta social en la Argentina. Son leyes para meter miedo. La ley antiterrorista ha servido para que hoy haya un periodista preso en Santiago del Estero. Preso, preso porque investigó. Y la justicia de Santiago del Estero se amparó en la ley antiterrorista. Intentaron avanzar con otros periodistas. Y la ley de desabastecimiento es lo mismo, es para amedrentar a... No a las grandes empresas, a las pymes, por más que Cámez diga que no, a las pymes, a las empresas argentinas. Hay que cambiar la ley que regula los DNU. Escúcheme, yo soy diputado nacional y como otros diputados nacionales, hemos visto durante 11 años, mediante la ley de reglamentación de la DNU y la ley de emergencia económica, que el presupuesto es un dibujo bochornoso, en donde ellos manejan recursos de manera arbitraria. Entonces, tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas políticas, que si ganan, no van a gobernar de esa manera. Y hay otras que son leyes que tenemos que impulsar. Hay que mantener la asignación universal por hijo, pero hay que hacerlo a través de una ley. No es una dádiva de un presidente, de esta presidenta o del presidente que venga. De lo que sea. Clarito. Gracias por haber venido. ¿Nos vamos a ir a pausa? Vamos, hacemos pausa y en un ratito volvemos. Dale, quédate.